Con el Capitán Mabel E3 Bueno, ahí va esto ¿Qué tal? Muy buenas a todos, volvemos a Codpain Gente, y entiendo que, bueno, no subí videos por unos cuantos días Pero los que ya saben, los que están más cerca de mí, digamos Y los más de un entorno VIP, ya saben qué carajo fue lo que pasó Del por qué no estuve subiendo videos Entonces, ¿eh? Yo estoy ahora, por suerte me pude sentar A relajarme un poquitito Esta vez no tengo café Pero tengo ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Sensacional Dirán, ¿por qué carajo no estás comiendo ahora? ¿Por qué que no almorzaste? No, no almorcé ¿Y por qué no comiste con tu familia? Porque tenemos los horarios totalmente cambiados Por el motivo este que les cuento De que, bueno, no les voy a contar una mierda Son solamente las personas más allegadas a mí Son las que se enteraron Tengo todos los horarios cambiados junto con mi familia ¿Qué sé yo? Ellos tenían hambre Yo no, entonces yo no comí Tuve con ellos, sí, qué sé yo Pero no comí Entonces Y dale con el sonido Yo sé que no debe ser agradable estar escuchando como come uno Pero El tema es el siguiente Me agarró hambre ahora Entonces yo dije A ver, voy a hacer el video comiendo Sí, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Entonces, bueno, acá estamos Mi familia ya almorzó Yo recién ahora estoy almorzando Y repito ¿Por qué no almorcé con ellos? Porque ellos tenían hambre y yo no Y con toda esta movida De, bueno, de todos estos días Que yo no estuve subiendo videos Y qué sé yo Justamente por ese motivo Del cual pasamos Tenemos todos los horarios dado vuelta Faltan horas de sueño Mirá, ahí di ya una pista Yo he cenado 3 de la mañana Mis hijos se han quedado hasta las 2 de la mañana Pelotudeando Estamos todos medios con los horarios dado En fin Vamos a continuar con esto Porque estoy girando de un lado para el otro No sé qué hacer Decide Todo lo que vos me dijiste Esto ya me lo olvidé Voy a tener que retomar Ah, no Me había dicho una cosa La última vez Y dale con el sonido Sigue pelotudeando el sonido Acá En el muérdago Podemos subir de nivel Yo mientras como Donescones acá Había algo con Y Que me dijo Acá No Acá Envío una potente llama Al objetivo Ah Pero este es el que ¿Qué tal se escucha el sonido Mientras mastico? Aumenta el poder Del próximo ataque Todo esto no Mirá Podemos aprender acá Bolo Hace que sea más fácil Aturdir a los enemigos Dale Obtener Ahí está Y este también se puede aprender Sale 900 Aumenta temporalmente La resistencia Al aturdimiento Y disminuye Y disminuye temporalmente El daño recibido Al crear una barrera Dale Este sí Me sirve Igual Deicide Ya veo Que me va a cagar A puteadas No capi Ese no tenés que hacer Eso no Que se yo Vamos con coco A ver Acá coco Reduce la energía Drenada al correr Aumenta la resistencia Al veneno No tengo suficiente neblina Ya no las puedo aprender Ya está Me cagaron Pero vamos a maximizar A maximizar algo A ver Vamos a ver Que código de sangre tengo Tengo este Montarras Pero el me dijo Que podía usar Todos los dones Y habilidades Montarras Sería este de acá Entonces Anda la concha Se puede aprender Dice Reduce el consumo De energía Al defenderte Está bien Averiguo si Quedan objetos Por recoger Si no te alcance Aunque esto Me dijo que era bueno Decide No, bueno Tengo el cerebro Dado vuelta Ustedes tienen que entender Cómo funciona La cosa Yo les explico No Vamos a ver Cómo continuamos Reduce el consumo Mientras lean Ustedes ahí Boludo Así me dan Un poco de tiempo Masticar Porque A veces no me parece Muy útil Que digamos Aunque design Me dijo Que era bueno Porque había cosas Que no las encontrabas Ni en pedo Atlas Permite usar armadura pesada Es ideal el combate A corta distancia Y esto Aumenta la cantidad De concentración Obtenida al recibir daño ¿Y este quién es? Yakumo Claro Uh, esto me Derrota Aumenta la cantidad De concentración Obtenida al recibir daño Es buena esta Más si Vamos a usarlo Desbloquear Mirá Acá tenemos Activador Activador Por 5 Actual 25 Desbloquear Listo La desbloqueo Has dominado este don Ahí está Ahí maximizamos Master ¿Viste? Yo te dije Que íbamos a Deficiente Eh, que dice Reduces el ruido Que produces Por lo que es más difícil Que te detecten Bueno Es buena esta Aunque ya Para gatos La verdad Que me tienen Repodrido Los gatos La energía Drenada Al correr Es medio Al pedo Lo de coco Aumenta la resistencia Al veneno Esta no está Nada mal Aumenta la resistencia A la lentitud Eh, crea a tu alrededor Una barrera temporal Que aumenta la resistencia Al rayo O sea Coco Tiene resistencia Para Para muchas cosas Bueno, ya está Vamos a continuar Con Vamos a subir de nivel Ya está Nos teletransportamos Y continuamos Hacia ¿Hacia dónde Tenemos que ir Volo? Está todo al 100% Ah, pará Me pensé que tengo Que hablar con gente Acá, boló A ver, pará Vamos a hablar Con La chica de blanco Esta Con Io ¿Qué pasa? No sé Decime vos Porque no tengo Ni puta idea Que tengo que hacer Al boló Restaurar vestigio Tengo para restaurar Ajá Manga Ahí le damos Bueno Yo sigo comiendo Salud Salud ¿A qué me jodemos? Mírala, bolón ¿Qué es esto? GTA, boló Lo digo por el GTA V ¿Vieron que ponen Para hacer esas Esas carreras estúpidas De vagones Y qué sé yo A las alturas No Por favor Espera No No Take my home Away from me Thank you It wasn't supposed to Be like this Creo que estamos en un cementerio de auto, bolo ¿Y este? Pará la concha de tu hermana, estoy comiendo Estos son cada vez más delirantes, eh Acá supongo que termina el vestigio La concha de mi hermana, tiré Se me calla un pedazo de... Ahora junto Segundo Ahí está Mira que poquito que faltaba Vale, esta, yo no sé con qué se droga, bolo, pero Ya no tengo más vestigios por reparar Y este, a ver Invitar a formar equipo ¿Quién es? Este es Luis No, prefiero Yakumo, bolo Examina la estatua de la diosa en las ruinas urbanas ¿Eso es lo que nos queda? Ok, vamos a ver qué dice Coco Seguro, no me quepa la menor duda A ver, comprar No, no tengo nada Intercambiar, a ver, dar objetos Especias fuertes Copos de ajo y chocolate A esta no la veo con... Paren que me estoy ahogando, bolo Objetivo cuyo valor varía muchísimo Saqué el sonido porque no quería matarlos Para un segundo Ahora sí Objeto cuyo valor varía muchísimo en función de quien lo tenga en sus manos Fortalece la humanidad, algo muy valioso para los resucitados Aunque la comunidad es casa, bla, bla, bla Esto es chocolate Y estas pelotudeces se las voy a dar a esta Toma especias fuertes Che, tenemos puntos de intercambio, tenemos bastante No sé, decime vos dónde te vas a poner las especias y después ven Daros Qué estimulante No tengo otro, boludo A ver, mezcla de licor ¿Qué es esto? Tónico de aislante Botellita de líquido fermentado Aumenta temporalmente la resistencia a la electricidad Bricha suavemente cuando la solución Debido al vínculo de sangre propietario Bla, bla, bla ¿Esto qué es? Mineral valioso El laborado con una buena especie Pide a Murasame que lo use para transformar un arma y mejorar Esto no está mal, eh, ojo Como resultado se reduce el ajuste de estadísticas Claro, con esto mejoramos el arma, seguro El sello otorga el uso de sello suplicar 2 El sello suplicar No sé cómo carajo se ponen los Fármaco creado con una mezcla de sangre de licor Al usarlo sube la cantidad máxima de licor que puede tener Absorbe sangre similar a lo más activo Parásito rojo que permite que tengan Masicor por tiempo ilimitado Sí, después cuando consiga más helado te traigo Más chocolate, digo A ver qué me podés dar A ver qué me podés dar Coco Cromo de Mercurio Potenciador de Movilidad Potenciador de carga Activador en Fluido en recipiente Medicina en una ampolla ligera y portátil Estimula la atención temporalmente Lo que permite al usuario trabajar bajo mucha presión La cantidad que el cuerpo puede absorber es limitada Por lo que el usuario debe tener cuidado para evitar sobredosis Sí, voló ¿Qué haces, voló a recibir objetos? ¿Cuánto tenés de...? El cansador, ese resucitado, despiadado, mata aliados y enemigos No sé hasta qué punto es verdad Pero seguro que no te tienes que cruzar con él Sí ¿Sabes algo más sobre él? Bah, pérdida de memoria, lo siento Intercambiar ¿Tenemos algo para...? No No podemos, no tenemos ningún objeto ni nada Corazoncito Déjenme echarle pelota Ahora Solo estoy de visita Procura conservarla Y... Ah, claro Acá es para poner música Bueno, paren que voy a hacer un remember Y esta loca, a ver Gracias, me he salvado Después vamos a ver cómo me pagás la concha de tu hermana Y ahí está que dice Hola Perdona por pedirte cosas así Y gracias Pero... Comprueba la estatua de las ruinas urbanas Mira algunos soldados del gobierno ahí Intercambiar Dar objetos A ver qué tiene 50 bol... Esta debe estar... Avísame si necesitas ayuda Ok Las ruinas urbanas Tengo que ir a las ruinas urbanas Bueno, yo me llevo a la mina esta Ya está Invitar a formar equipo Bueno Ya está Aunque me llevaría a Yakumo Porque Yakumo es un tanque mal Vamos a probar a la minuta esta A ver qué... A la minuta, bueno Vamos a ir a las ruinas urbanas Entrada a las ruinas urbanas Entrada a las ruinas urbanas Nos vamos a las ruinas urbanas Tenemos que ir a ver la estatua de no sé qué chota ¿Eh? Y allá vamos Bueno, como entenderán Estuve mucho tiempo sin grabar videos Entonces ahora me estoy como reactivando Al mismo tiempo estoy haciendo otra serie En paralelo a esta Que todavía no la estoy publicando Pero ya la van a ver Por eso por ahí piensan Che, este pibe solamente sube Godbane y nada más Nada, paren Porque también tengo videos de Dark Souls que subir Y tengo varias cosas por subir Pero no las publiqué aún Porque estoy esperando a juntar más contenido Esta va sobre la marcha Esta va bastante actualizada Quiero decir Por ejemplo Grabo este video Y este es el último video que grabé Hasta ahora No, no es que tengo otros Después tengo que seguir grabando Por ahí Este video lo parto en varios fragmentos Si es muy largo Y bueno, y así tengo otro video después Y otro, pero Esta serie va avanzando Porque cada dos Cada uno o dos capítulos Y los voy haciendo en el momento No es que tengo ya todos capítulos grabados Si no, no hubiese tenido Bueno, lo tenemos en la mina esta Si no, no hubiese tenido ese tiempo Ese Esa semana sin videos ¿Cómo era esto? Bien Sí, pero dejame ver Que quiero investigar Bien todo Primero ¿Para qué lado tenemos que ir? Acá tenemos el Coso La estatua ¿Dónde carajo estará la estatua? Comprendo que hay que ser cautos Pero Ah, mirá La mina ataca a distancia Mirá que bien Che, cómo ataca La hija de puta, eh Hace la banca, boludo Ah, emboscada, ¿no? Ah, yo quería probar esto Eso No sé qué carajo es Me acordé Así que vamos a probarlo ahora Con el próximo ¿Dónde está, hijo de puta? Vení, basura ¿Le hicimos algo? ¿No? 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 Le daremos buen uso Espada del atardecer A ver, déjame ver la espada del atardecer Espada del atardecer Es una cagada la espada del atardecer Ah, me quedo con esto Me gusta más el power a mí No jodas, ¿en serio? ¿Ahora que me clavo uno de estos? A ver si podemos ser sigilosos con este pelotudo Quédate quieta, quédate quieta Que quiero ver si le hacemos algo con esta garcha No le hacemos nada, boludo Estoy tratando de descubrir Qué carajo se hace con Ahí fue la mina la que atacó No fue la mierda esta Paren que quiero ser sigiloso No, a ver Ahí tenés Eres la bomba Está tirando los perros La ciudad está destruida Bueno, vamos a ir a la estatua esa Que no sé dónde carajo está Pero sí ¿Qué carajo hago con eso, boludo? Déjame ver, a ver Es solamente Si mantengo apretado Materiales antiguos Y espada del atardecer Otra espada del atardecer Oh, acá tenemos a la... Tenemos al... A pechugas larugas Oh, boludo Pack familiar Toma, morita Che, qué mal que estoy peleando, eh Acá no había una puerta acá para pasar O sea, en el siguiente nivel No, era por acá Acá bajábamos Y ahí nos metíamos por la puerta Creo que por ahí iba la cosa Eh, ¿y este? ¿Qué haces acá, boludo? Eres la espada carmesí Eh, te diré una cosa No tengo tiempo para tratar con gente como tú ¿Qué carajo le pasa a este? En el parque En el parque me lo había un perdido bastante fuerte Bueno, ahora vamos Déjame... ¿Con cuál corría, boludo? Con este corría Bajando En el parque Muertos por encima de nosotros, ¿verdad? Oh, y mirá la caída de FPS Que tienen esos bichos, boludo Te vas a levantar basura Activador, otro activador Ahí está Y en el mapa me está marcando Eh... Ahí O sea que tenemos que ir ahí Listo Ese sería nuestro objetivo, muchachos Hay muchos de ellos Tiempo de estar ocupados Las cosas se han perdido Toma, come poronga, boludo Ahí se le ensartamos a la hija de puta de esta Toma, basura Te destroce Con la habilidad Salí de milagro Ahí, digan la verdad, boludo Métete una de estas Que no llegamos, boludo Sí, sí Salí, pero... Porque tengo un dios aparte Salí de ese quilombo Esos edificios destruidos Sí Veo edificios así destruidos Y me acuerdo de... Ahí tenés Por el culito Toma Miren los cantos que tiene la... Toma, ahí tenés No se vio un joraca Pero ejecuté la habilidad La super power Esa que tengo Ahí, ahí Ya está cargando de vuelta Vení para acá, basura Ahí tenés, mirá Y así junto más icor Pum 22 de icor Ahí tenés Acá tenemos otra De estas, boludo Me lo come poronga Basura Ahí tenés Listo Pero pará Tengo que venir Tengo que ir Por acá abajo O por arriba Me parece que hay que ir para arriba ¿No? A ver, vamos a ver No sé, no estoy seguro Supongo Vamos a ver Si hay que ir para arriba Quiero creer que sí Acá Sí señor Ahí tenés, basura Pero morí Te enferma No sé vos Pero yo quiero seguir Más que break Las pelotas Quiero saber Dónde está la La estatua esa Que me habían dicho Vamos a descansar acá Así recuperamos Neblina Y toda la historieta ¿Podemos subir de nivel? No Listo Ahí está Recuperamos esto Seguramente El chochan este Que estaba acá Apareció otra vez ¿No es así? No, no apareció ¿Y por qué me estaba marcando Al tipo ese? No entiendo ¿Aguantará esta escalera? Sí, sí Aguanta Está re bien La escalera esta A ver si puedo ir Por ahí Por allá Por ahí Tendría que ir Ahí tenés Y ahora vamos a darle A esta basura Pero despertate Salame Ahí tenés Mira Mira Tienes que usar Hasta la última herramienta ¿No? Eh El tema que Eh, eh, eh Me estoy olvidando Me estoy dejando Un Ojato Vamos a ver Si por acá Debería ir Por el otro lado Bolón A ver Vamos por acá Acá Pero ahí No llegamos A ningún lado Yo creo que Acá Es donde se termina El mapa Che Dizay Si estás mirando esto Decime Para qué carajo Para qué carajo Sirve esto Mirá Eso Para qué carajo Hace algo de daño ¿Qué mierda Hago con eso? Me gasta energía O sea Algo tiene que hacer O es pura facha A ver Bueno, no lo sé No sé si se van a despertar ¿No? Bueno Eh Acá es donde nos atacó La La mujer mariposa Esa Esa cosa horrible El tema Es que yo quiero saber En dónde mierda Está la estatua Esa que nos dicen Que tenemos que ir a ver ¿Estará acá? Seguro que tenemos que ir Por el otro lado Y acá Ah, mirá Vamos a ir por acá Llamamos al ascensor Yo estoy seguro Que tengo que ir Por esa escalera Que habíamos visto antes Acá viene Vení, boló Vení, boló Subite No sé a dónde vamos a dar A parar con esto Pero A algún lado seguramente Mirá cómo se mueve El nombre de mierda Se va para arriba Para abajo ¿Dónde carajo estoy Ahora, boló? Me gustaría tener Un mapa De esta zona ¿Ve este lugar? ¿No es uno de los iniciales? Me da la sensación Como que yo ya Ya pasé por acá Mirá, ahí hay algo Ahí me está marcando algo Así que Si me marca Quiero decir que está bien Creo Voy muy confiado No estoy ni mirando Ah, pero acá Acá llegamos a ¿Y este? ¿No es uno de los iniciales? Bueno, muchachos Estoy viendo que me estoy quedando sin espacio Así que más vale que cortemos Acá, porque si no nos quedamos Nos quedamos sin video Igual fueron 33 minutos 34 Voy a ver donde carajo tengo que ir Pero tengo que vaciar el espacio Porque si no, no me va a grabar Más la capturadora y sonamos Así que por una cuestión No hicimos una mierda en este Pero por una cuestión de Fuerza mayor Voy a Dejar de grabar acá Y voy a vaciar la memoria De la capturadora Y ahí después voy a continuar grabando Pero así como estamos no podemos ¿Este regalo qué carajo es? Fotografía A esa se la vamos a dar a Eh, ¿a dónde me fui? Acá Teletransporte Ruinas Encrucijada Está todo al 100 Región subterránea Ruinas urbanas Parking Yo estoy seguro que tenemos que ir a esa zona Donde Miren, nos vamos a ir acá Que es un poquitito atrás Estoy seguro que tenemos que ir a esta zona Donde hay una escalera que no podemos subir Estoy casi convencido que tenemos que ir por ahí Por ese lugar Pero no sé cómo carajo pasar Así que Lo voy a dejar para el próximo video A ver si descubro de alguna puta Ves Cómo se pasa ese lugar Y después Continuaré con Con esto Si se corta la grabación Sepan de que Ya no tengo más espacio Lo tengo que liberar Me está chillando ahí Me está tirando una lucecita Como Pa, 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 pa En cualquier momento se termina esto Apúrate Y esta mierda no carga Yo quiero ver A ver si me da un poco de tiempo Como para Ver De alguna Algún recoveco o algo Con ustedes Obviamente en el video A ver si me alcanza Pero Ya estamos hasta las bolas Dale Bueno Gente Nos vamos a quedar sin video Dale Apurate Bueno Nosotros estamos acá Y lo que yo decía Es Vamos rápidamente Corre Porque no llegamos Seguro que me van a atacar Todos los bichos ahora Anda que Anda a pelear con tu vieja Olo Acá está Tiene que haber una forma Para pasar acá Para Con el gancho No agarraré Para 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 Con el gancho No No podría agarrar La La escalera A ver Para Porque esta no la había pensado O no Donde bajo Ah si Tirate Uy Me hice cegador Acá A ver Podés Subir Hacer algo Y esta Bajar la escalera Ahí está Mirá Ahí está Era mirando La La loca esta Bueno Listo Ya pasamos Al Al siguiente Al siguiente nivel Acá hay un Acá hay un Coso Tengo miedo De que haya Un Un jefe Algo acá Hoy Cinemática Estamos hasta las bolas Y yo no tengo más espacio Esto más vale Que se resuelva rápido Porque acá cagamos fruta Ahí está Recuperamos eso El arbolito de la vida Dale Ya como apuraste Ah no Este es Luis Ahí se fija De donde mierda Viene el Caudal de San Todos nos conducieron Hasta aquí No deben andar lejos Bueno Dale Dejame salvar La partida Necesito un muérdago Donde poder salvar La partida Yo también me meto En cada baile O no Dame un muérdago No seas basura Hay que encontrar Una fuente Si Dale Que no tengo más No tengo más espacio En la memoria Boludo Se me va a terminar el video Poneme un muérdago Acá No seas basura Me da miedo De que siga avanzando No miedo De miedo No puedes adelantarte Por tu cuenta Apurate Forra Dale que no hay Hoy no 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 Las pelotas No No Muchachos Ahí hay un jefe Y yo no quiero Volvamos Volvamos a donde estábamos Guardo ahí Y chau Si 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 Ahí hay un jefe No me quiero arriesgar Vamos a tener que pelear Seguramente Y yo no tengo más espacio Bueno Ya se lo dije 50 veces Así que voy a guardar En el último muérdago Rápidamente No me jodan Boludo Bueno Me la juego Ya fue Ya está Estoy hasta las bolas Total Bueno Más que morir Y tener que volver a empezar ¿No? Bueno También la curiosidad Mató al gato Boludo ¿Por qué se supone Que tengo que hacer acá Boludo? Que se me bubeó el juego Boludo Por ahí Por acá Dale La concha De tu hermana Que no tengo más espacio ¿Hay algún interruptor? Algo que no vi Se me pasó algo A ver acá No sé Boludo No puedo pasar Me quedé acá Atrapado ¿Y ahora? ¿Y si le disparo A la mierda esta? A ver Le tiro algún rayito Algo ¿Y esto? No hace nada ¿Y ahora? Dale boludo A ver Vamos a la puerta Vamos a la puerta Y te hablo Otra no se me ocurre Ay que se me acaba El Se me acaba El espacio Boludo Por acá no hay más nada Por acá A ver Por acá Bueno Se va a cortar En cualquier momento Esto Se los anticipo Hace algo Forra Ahí está Ahí pasé Ahí pasé Tenía que venir La boluda esta A ver Acá Acá Escalera Escalera Creo que no hemos subido No Si pelotuda Ni siquiera Vinimos por acá Decime que hay un muerdado Para salvar partida Y salvamos Todos Nos aseguramos Vos que hasta atrás Si 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 Vos andá Oh Y acá hay un combate A mi no me joden Boludo Area Catedral Sagrada Esto es re No me jodas Esto es re Dark Souls De A Norlando Un muerdago Un muerdago Zafamos Area circundante Descansar Y grabar la partida Eso Se graba Listo muchachos Pantalla de inicio Continuamos en el próximo video Chau Me quedo sin espacio Adios